Los novios se la pasan peleando y pocas veces están en paz, no permiten la retroalimentación y existen constantes discusiones, el día de hoy noviazgo el masoquista, comenzamos Se la pasan reclamándose, gritándose, lastimándose con una constante sensación de infelicidad y de vacío, de vivir en soledad y sin ser comprendidos Es importante hacerse preguntas acerca de la relación y saber si el resultado es positivo o negativo para saber si estamos en una relación gratificante o masoquista Pregúntate si tu relación te genera preocupaciones y lágrimas o momentos de alegría, no esperes más Si no eres feliz, ten cuidado de comprometerte, si hay cosas más negativas que positivas Quien te ama deseará tu bien, hará todo lo posible por verte feliz Te puede apoyar a salir adelante, dedicarte tiempo y hasta apoyo económico Para que juntos salgan adelante